Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mammoor de Pacheco, Panic Mansion Aquí estamos con Panic Mansion, este juego que nos cedió más que oca Bueno, normalmente fui yo al stand y dije me encanta, me lo quiero llevar y dijo coge uno Bueno, nos lo cedió Bueno, nos lo cedió, sí, sí, no me dijeron que no Ni me persiguieron cuando salí corriendo Bueno, este juego como veis aquí es una de esas chorradas maravillosas En la que tenemos una mansioncita, cada uno tiene la suya Con un montón de elementos, ahí tiene bella cámara el suyo en el que tiene todo Tenemos, esas son como cajas, ojo, ojo, exacto Serpiente, araña, eh, ¿dónde está el señor? ¿El señor? Sí, es como el aventurero Y baúles Y fantasma Ah, y fantasma, ¿no? Es que como son fantasma no los he visto Bueno, aparte de eso, el juego tiene para cuatro, tiene sus cuatro cajitas Tiene un mazo de cartas que tiene símbolos, bueno, los elementos que tienes en la caja, ¿vale? Estas son las cajas, que son los baúles Y cada carta pues tiene diferentes elementos Siempre comparten, siempre tienen en común el aventurero, ¿vale? Siempre está ahí Y por el otro lado tienen los colores de las diferentes habitaciones que tiene cada mansión Como podéis ver, ¿vale? El juego te propone dos juegos de modo, incluso tres, porque hay un modo para dos jugadores El modo básico más sencillo es en el que simplemente dejamos en nuestra caja Nuestro baúl En nuestra casa, perdón Dejamos un fantasma, el aventurero y tres cajitas, ¿vale? Para cobardes Para cobardes, exacto En el modo para cobardes, como dice bella cámara, lo que se hace es que se levanta una carta Y todos los jugadores a la vez tienen que hacer sac, tienen que mover su este para intentar Llegar con todo a la habitación objetivo, ¿vale? Evidentemente Bueno, voy a hacer trampa porque si no va a estar una hora Si algo está medio fuera, no es válido, ¿vale? Esto no sería válido Aquí no veo Esto no sería válido, ¿vale? Esto tampoco sería válido Porque está el fantasma dentro Esto tampoco sería válido porque se le ve un poquito la cabeza Hay que intentar conseguir que esté todo dentro de nuestra habitación Todo menos el fantasma Todo menos el fantasma Ese es el modo básico Si lo consigues, el jugador que no lo consiga, se queda la carta como un punto Se juega cinco puntos El jugador de la izquierda, de ese jugador, coge un elemento, el que quiera Y se lo echa en la casa Para que en la siguiente ronda, pues el que ha conseguido un punto Lo tenga un poquito más difícil para ganar Todo menos el fantasma y lo nuevo Exacto, es todo menos... O sea, solo tienes que meter el aventurero y las tres cajas El resto de cosas que te vayan cayendo a la caja Pues son para hacerte un poco la puñeta El modo para dos jugadores es tan sencillo como Se levanta una carta y tienes que poner en la habitación, cada jugador Tiene que poner en la habitación de este color, que aquí lo vemos en esta casa Los elementos que no salen dibujados en la carta Eso fue evidentemente con todo Los fantamas, los ojos, exacto, y las tres cajas No, dos cajas Las dos cajas, perdón, tienes razón Pues habría que mover tu casa hasta hacer eso No puedes meter la mano, evidentemente, no puedes colocarte Ah, ¿no? ¿No puedes hacer así, Amanda? No Y el modo que vamos a jugar, que es el modo hard, complicado, ultra, mega, watch A lo mejor podemos jugar a un punto ya Sí, o a tres, podemos jugar a tres Según se nos vaya a ver, ya vemos En el modo este, pues igual, se juega a cinco puntos En los tres modos, de hecho, juegas con todo Antes de empezar la partida, mueves así un poco tu casa Y lo que haces es que Bueno, esto es de prueba y no os volváis locos Lo que se hace es que cuando se empieza a jugar Un jugador le da la vuelta Y inmediatamente hay que meter en esta habitación Estos elementos, todos se empiezan a moverlo, empiezan a llevarlo En el momento en el que lo haya conseguido En el momento en que alguien lo haya conseguido Pues dice ya Gana y se lleva Pero solo eso ¿Vale? Sí, ya tengo dos Con una me lo va a tener más complicado Da igual, yo vengo a jugar No voy a ganar Yo vengo a pasármelo bien Vale, así que si queréis Vamos a intentarlo Yo creo que si jugamos a tres va a ser más fácil Venga, tres Sí, pues Pone que es 20 minutos, ¿no? En el juego Sí, pero claro Depende de la habilidad El modo más sencillo El otro es que A que deberíamos jugar Pero como somos así de cafres Así que Si vemos que tardamos mucho A un punto Y ya está Todos de madera menos las arañas Que son de goma Es verdad Sí, y igual Los ojos son de madera de balsa Que pesa muy poquito O sea, pesa muy poquito Las cajas pesan más Y las arañas se te enganchan Dentro de las puertas Las serpientes Las serpientes Y las arañas son de plástico O sea, que cada elemento Tiene un peso Y una forma Para que no se comporte igual Vale, pues empezamos Venga Habitación negra es lo que sabe Habitación negra es lo que sabe Venga Pues sí Se queda buen día Para nuestros bichos Dentro de todo Aquí En general Venga, vamos a meterlo A ver, el ojo Yo quiero el ojo Las serpientes Todas las serpientes Yo no tengo que así A falta de cosas Que no quiero Y ahora un ojo Yo tengo un ojo Ah Las serpientes Todas las narices Venga Ay, que no Todas ¿Tienes que no quiero meter? Mi serpiente ha corralado una araña Ah, que tengo fantasmas También Sí Mi serpiente ha corralado una araña Y no Lo tenía todo Y ahora no tengo nada Me ha pensado lo mismo ¿Qué hace eso tan lejos? Ojo solo Yo tengo aquí un talón ¿Pero dónde se ha metido el explorador? Y se me ha ido a la otra punta de la casa Estoy hasta las narices De los fantasmas ¿Por qué tengo los fantasmas? A ver Bueno, jugamos a un punto no Yo no he hecho trampa Ah, que te voy a tener una serpiente Bueno, la estoy echando de casa A ver, espantado ¿Qué me falta? 3, 1 Olín ¿Puedes hacerse saltando? ¡Hola! Sí Se me tiene un problema en su casa Vale, vale Tengo todo Pero tengo dos serpientes ¿Por qué? Porque hay dos serpientes en el juego ¿Pero por qué están aquí las dos? No, tú tú estás Porque te quedan Ya está Ahí Yo no paro de hacer trampa Y aún así no me sale Ya está Conseguido 3 El ojo El señor Y la serpiente Yo casi Ay Ah, que estrés, ¿eh? Yo tenía hasta que he hecho todo Todo con los años Venga, va Vale Hacemos salt, movemos Da igual Yo estoy aquí de huevito Yo solo hago terremotos Venga Esta de mayonesa, ¿no? La de que todo Venga, ya Ala ¿En cuál? Ah, en la morada La morada Otra vez esto es para otro lado Pues mira Pues otra vez Faltamos afuera Por aquí La serpiente Maldita serpiente Que se ha quedado atascando la puerta Yo he hecho eso antes Y entonces he hecho así A ver, vamos a aislar una araña ¿Cuántas cosas son? Ay, una araña también Ay, no, 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 no Tengo una araña también Venga ¿Qué me falta? Uno, dos Creo que lo tengo ¿Ha cerrado? ¿Ya tienes todo? Sí, yo también, yo sí No, yo tengo Pero lo tienes o no Chemi lo tenía antes que Tony Porque Tony ha metido el ojo después Ah, vale Sí, pues para Chemi Yo tenía ahí casi Muy bien, Chemi Lo siento, pero hemos visto Pero hemos visto como tuvo Contraba después Sí, yo también Y luego ha visto Uy, se me falta un ojo Yo lo encontraba Vale, pues En la verde todo esto En la verde Madre Bueno, en la verde Es más complicado En la verde ¿Ah, un fantasma también? El ojo de ti Yo tengo un fantasma Un fantasma, una caja Fantasma, caja Serpiente, no Serpiente fuera Yo no veo un serpiente No, no veis ¿Grasa? No ¿Ya? Pues no No, 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 no Maldita araña ¿Qué se me ha metido por ahí? La araña Ah, una araña Yo la estoy echando de casa Yo creo que lo tengo Te sobra una casa, Tony A mí también Ah, te falta uno Ah, lo tengo Creo Ah, me falta todo ¿No? Dos, araña Una araña Un fantasma Un señor Un ojo Yo también lo tengo Chemi lo tiene Pues Chemi lo gana Muy bien, Chemi Muy bien, muy bien Buf, qué estrés Venga Todo eso es la roja Me quiero jugar más Fantasma, un ojo Una serpiente Mira, un señor Yo lo voy haciendo así, ¿vale? ¿Arañas fuera? ¿Cuál era araña? ¿Señor? ¿Araña? Cajas dos Venga Serpiente también, ¿no? Y falta una caja Una caja fuera ¿Arañas hay? No Pum Yo creo que lo tengo Uno, dos, tres Lo tengo Ya, Juan Que rapidez Yo también Que no, que lo he hecho con la mano Pero que lo he hecho con la mano Vale, vale Haga noche Haga noche Ha ganado los tres puntos A ver, si no esconden la carta Vemos Ah, sí, perdón ¿A cinco puntos o qué? Da igual, porque ya tienes tres Ya está Ya tienes tres Yo me he quedado con uno Pero qué más da No, hombre Venga, lo hacemos el último Sí, venga A cinco, ¿no? Si Chemin lo haces a ver los que no Yo saco y así hago algo Venga A cinco Hemos visto que sí que se puede ir a cinco Que Chemin no lo hagas La habitación amarilla Amarilla, venga ¿No ves? Hijos mitos Serpientes, nada ¿Cuál? El serpiente Y tengo aquí el esperador Eh, lo estoy haciendo de verdad Muy bien Eh, estoy quitando Me he quitado la serpiente Y me meten todas Fuera Ficha Ahora La he dejado bien Lo tengo Pero tengo Creo, dos cajas Ojos, serpiente Y fantasma La serpiente no Que se te ha colado La serpiente no Quítala Araña ¿La tienes ahí? Ah, la tengo ahí No lo había visto Venga, ya está Vale Muy bien Preparados Listos Ah, que también seguimos Hombre, a cinco Como he dicho Venga, va Ya hemos jugado a cinco Pero bueno Ya hemos jugado a cinco, sí Pero si Chemin tiene tres Ah, yo cinco 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 Ah, al mejor de cinco No, conseguir cinco puntos Bueno, realmente el juego dice Conseguir cinco puntos Pero íbamos a jugar A la igual Lo que queráis A ver, cinco puntos No al mejor de cinco No, no mismo Fuera serpiente Fuera serpiente Tengo todo lo que ver Ya está Gane Tengo el señor Dos fantasmas y dos cajas Para ti Hombre, es muy bien Venga Es que todo el mundo consigue Es verdad que es rápido ¿Dónde va? Tres cajas, un fantasma Y un señor En la jave En la jave ¿Ya? ¿Ya está? Bueno, al final ¿Has visto? ¿Has cogido ahí? ¿Rápido es que? Pues venga Tenga la cámara En la harina En el rojo En el muerto Ostras Las cosas Estas de la Venga La dos serpientes Pues las tengo en parla Si consiguiera sacar el fantasma Vale, esto es para acá Venga No se juega A mí se me ha hecho un tapón aquí De manera que salga A mí hay una araña Que está tocando la moral No entra Ya está No, perdón Tengo un ojo Ah, me falta una caja Lo tengo casi Ya está Ya está Qué pena Muy bien No, eh Si estás ahí Se me ha movido A ver Ya está ¿Lo tienes o no? Sí Yo tengo Lo he metido todo Se me ha colado ahí En esto Tienes en los picados que los dejáis ¿En la verde? Sí Hay que hacer un ojo No se lo quiere No se tiene Dejado un tipo de reposo Que no sabía que había sido Ah, mira Tengo que por aquí Creo que lo tengo Lo tengo Bien Son las tengo cosas Fantasma, ojo Buah, ché Buah, ché Buah, ché Eh, como va más rápido No ha faltado una caja Venga Igual en la roja Dos fantasmas Fantasmas El señor Ahí, me sobras tú Bueno, haz algo de aquí O sea, tratando de meter uno Se te van los otros a parla Sí Me salgo Yo estoy asesionado para sacar la serpiente Los dos fantasmas, ¿por qué? Parece que tenéis todo paquillo O, o, o Y Piro sería un problema Este otro tipo Casi No, no, espera Es que se me ha colado la serpiente Lo tengo Ah, no Lo tengo Ahora sí, yo también Ah Es que además he dicho ¿Lo tenéis o no? Sí, sí, sí Lo tengo Cuánto finis Pero, ¿quién no lo tenía antes? No lo sé Pues suena para cada uno Y ganas tú Y ya está Porque como has sido Es que justo Cuando he puesto la caja Se me ha movido la serpiente Es que va a pasar Yo digo, lo tengo Y cuando lo he dejado aquí Ha hecho el ojo Uy Y se ha metido dentro Ya he hecho la serpiente Y se ha colado Las arañas que patinan poco Son un fastidio Y cuando se te cruza una serpiente Bueno, el poste que una vez Estaba a punto de tenerlo Sí Bueno, pues ya veis Esto es el Panimation Que es un juego Para darle un poco al coco Un juego inteligente Que necesita Sí, sí Reflexión Ha aguantado la partida Así que seguramente podéis verlo también Ha durado 12 minutos En 360 Sí, ¿no? Pues eso Yo creo que para la prueba No más el vídeo Pero bueno Gracias por el vídeo Adiós Hasta pronto Adiós